Más de 1.000 metros cuadrados y 91 expositores son las cifras de Tierra de Sabor en la trigésima edición del Salón de Gourmets, una feria internacional de alimentación y bebida que se celebra en Madrid del 4 al 7 de abril y que supone un impulso y una oportunidad para abrir nuevos mercados. Tierra de Sabor llega al Salón de Gourmets representando a más de 560 empresas de la comunidad. Los vinos de Castilla y León ocupan el 34% de la superficie destinada a los productos castellanos y leoneses. Carmelo Rodero es una bodega familiar que fue fundada por Carmelo, mi padre, en el año 1991, que es cuando sacamos nuestra primera cosecha del mercado. Tierra de Urueña nace con un proyecto familiar, de pareja, de querer elaborar en esta tierra que había sido el pago de las viñas en nuestra bodega que veis ahí en Urueña, intentar elaborar el mejor vino posible. Nuestro producto estrella es el Crianza, al final es el vino que tiene más rotación, el vino por el que más nos conoce y luego ya entraríamos en gama más alta con reservas y con dos vinos de autor. Uno de ellos es Pago de Baltarreña y otro de ellos es TCM. Nos planteamos cepas autóctonas como el Tempranillo y novedad con cepas con variedades nuevas como la sirá y la merlot. Y la verdad es que hemos conseguido ser una de las bodegas más premiadas de Castilla y León. Los productos cárnicos también destacan dentro del sello Tierra de Sabor. Bernardo Hernández es una empresa que se dedica a la cría del cerdo ibérico 100%. Selectos de Castilla es una empresa que se crea en el año 89. Somos tres hermanos que, como mi DG de lata, nacimos en Francia y volvimos a Villamartín de Campos. Villamartín de Campos es el pueblo de mi padre y volvimos con la técnica y la cría de engorde del pato para obtención de hígado graso. El embutido de Ezequiel es una marca leonesa con sabor tradicional. Llevamos elaborando desde 1945 y básicamente, lo que tenéis aquí, lo que podéis ver, hacemos una magnífica cecina y luego la estrella nuestra que son los chorizos. El chorizo dulce, picante y el salchichón. Nuestro producto es un producto muy, muy bueno y, lógicamente, para saber y decir lo que estoy diciendo, hay que probarlo. Lógicamente, y si pruebas Bernardo Hernández, no cambiarás. El producto estrella no deja de ser el hígado. El hígado graso de Pato, el foie gras de Selectos de Castilla. El mayor logro que hemos tenido con el hígado nuestro ha sido ponerlo en la mesa de la escena de gala de premios Nobel en Suecia. Y otro producto estrella, quizás el que más nos ha dado a conocer y el que más me gusta a mí personalmente, ha sido una mezcla del hígado graso de Pato con el hígado de Cordero Lechal, del lechazo churro. La leche y sus derivados se han convertido en los protagonistas de esta 30 edición del Salón de Gourmets, ya que la Junta de Castilla y León quiere fomentar su consumo, y para ello ha organizado Show Cookings con el Chef Peña para mostrar la versatilidad de los lácteos. Chegaza es una agrupación de ganaderos, en forma de sociedad limitada, pero es una especie de cooperativa, que este año cumplimos 50 años. Nos dedicamos a producir leche de vaca y leche de oveja. La leche sin lactosa se ha lanzado hace aproximadamente 3 años, la tenemos en el mercado, es un desarrollo relativamente reciente, que es un producto que viene a resolver un problema para todas aquellas personas que tienen una intolerancia genética o sobrevenida a la lactosa. La empresa se llama Quesos Crego, es una empresa que está situada en Cedico de la Torre. Nosotros empezamos a hacer queso en el año 1952, empezó mi abuelo, siguió mi padre y ahora somos dos hermanos los que estamos al frente de la fábrica. En el año 2012, el queso curado quedó el mejor producto lácteo artesano de Castilla y León. Recientemente lo que hemos sacado al mercado ha sido el queso ahumado. Llama la atención lo que son la línea de cremas, empezamos a hacerlo con el queso curado solamente y luego fuimos innovando. Mezclamos la crema del queso curado con cecina de caballo, con cecina de quino, en plan salado. Y luego en plan dulce, con membrillo o con arándanos. Siempre hay que reservar un sitio para el postre y en tierra de sabor las frutas también ocupan un lugar destacado. Somos una asociación de productores y vendemos toda la producción de dos cooperativas del vierce. La primera conferencia que es la fruta estrella nuestra, hace como 35 años que se empezó a plantar allí, se demostró que tiene unas cualidades muy buenas, casi se podía decir de lo mejor que pueda haber hoy en España y parte de Europa o en Europa. Tiene un grado de azúcar muy elevado y la dureza suele ser bastante buena y un aguante muy importante. La conservación es bastante buena también, podemos tener pera conferencia todo el año, prácticamente de cosecha a cosecha. Hay años que terminamos de vender una cosecha y a los 10 o 15 días ya estamos recogiendo la otra. Eso demuestra la calidad que tenemos del producto. Pertenecer a tierra de sabor es algo en lo que todos los productores coinciden. El corazón amarillo significa calidad. Abre las puertas a toda España y estar aquí es un prestigio. Yo creo que tenemos las mejores ganaderías de España en estos momentos, que están produciendo la mejor leche de España. Entonces hace falta vestir y arropar y darle una adecuada promoción a todo eso para tener luego los resultados comerciales que necesitamos. Y tierra de sabor es el mejor marco para hacer. Es un marchamo de calidad, es una garantía de calidad, para nosotros es muy importante. Nos abre paso a las ferias, la gente ya sabe lo que es. Estamos en las tiendas de tierra de sabor, la gente nos conoce y para nosotros es un aval, claro, es un sello de calidad. Es muy importante estar aquí. Viajar con el paraguas de tierra de sabor es una garantía primero de llegar a mercados donde no llegaríamos solo y no deja de ser una marca de calidad, con lo cual todas las ventajas. Ampliar ventas y buscar nuevos distribuidores es el objetivo de esta feria. En la pasada edición de Salón de Gourmet se formalizaron casi 4.000 contactos empresariales.